Incursión Megalítica en la Ciudad Encantada, parte 3. Algo más que una visita guiada en entornos pétreos de dudosa procedencia. Como van a poder comprobar más que sobradamente, por ustedes mismos. Nos aproximamos a la silla de Satán. Bueno, en el cartel no pone eso, pero aquí todos los sitios raros de piedra van por el estilo de los nombres. Desde luego, antes me creo que es obra de Satanás que de la erosión, eso se lo garantizo. Erosión Imposible 3. Solo en los mejores canales de YouTube. Porque están viendo Megalithic Explorers. Una saga de intrépidas aventuras en pro de Alberto Canos y sus descubrimientos censurados. Porque no queda el enigma que no llegue a revelarse. ¡Gracias! 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 Hemos divisado a unos turistas en nuestra línea de grabación. Nos las ingenieros para esquivarlos. Siempre respondiendo amablemente a sus preguntas sobre qué clase de cámara estamos usando. Y mientras tanto, siendo cordiales, la cámara 360 grados hará el resto. Errosiones. Errosiones. Para que vean que pueden llegar a ser muy pintorescas las sierras perdidas de Castilla-La Mancha. Espero que les guste el formato Nephilim Hunters 3.0. Porque aún tenemos para rato. Inclusiones megalíticas por la senda angosta en 360. Para los mejores usuarios de YouTube que buscan y encuentran. De los creadores de salvar a Willy, aquí tienen la foca petrificada. Todo cosa del viento con arena, según la arqueología geológica de Funteturnos. ¡Gracias! 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 Ya no sé cuántas veces he esquivado a las turistas japonesas de la tercera edad. Es que este sitio es alucinante. Aquí la erosión se va superando cada paso. ¡Gracias! Bienvenidos a Planeta Megalítico. Por cortesía de los guerrilleros de Alberto Canosa, para el mundo. Porque solo la verdad nos hará libres. Y aquí estamos para enseñárselo. Y la verdad es que ningún viento con arena durante miles de años junto a la erosión acuática de la base de lluvias ha hecho todo esto. ¡Suscríbete al canal! Y esto que estoy corriendo por el medio son dos bloques, dos moles paralelos de cemento milenario nano. Que va a flipar cuando lo ve desde arriba. El mar de piedra lo llaman. Y en la superficie de arriba sí que se nota la erosión. La única erosión que encontrarán por aquí. Toda la superficie alta de esta zona meteorizada, pero a mano poder que parecen rocar de la playa como cuchilla. Pero solo en la parte alta de todas las formaciones. Por lo menos las que son planas por la parte alta. ¡Gracias! 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 Ahí tienen la parte alta del pasillo que acabamos de recorrer. Pero vamos a salir fuera a pista cruzando por las fugas radioactivas para que veáis las mejores tomas del mar de piedra. Y comprobéis las meteorizaciones de la parte superior. Pero antes vamos a ir a un momento aquí al lado que hay un sitio curiosito como mínimo. Luego subiremos al mar de piedra en breves instantes. Nos dirigimos al enésimo arco pétreo tamaño mediano pequeño. Pero hay que grabarlos todos. Todo sea por el bien de la investigación. Y las dos piedras esas separadas con una línea recta también son curiosas, ¿sabes? De ahí fuera. Pero claro, vendrá algún geólogo que lo solucionará todo con aire, con un poco de arena y tal. Y unos miles de años o millones, claro. Y ahora sí que sí, nos vamos a explorar rápidamente el mar de piedra, meteorizado como cuchillas, con las zapatillas de aire. Vamos a buscar por dónde acceder fácilmente. El mar de piedra. De ahí quizás en algún momento lo lleguen a apreciar. Pero el suelo que piso son como punzones, ¿sabes? De piedra, cuchillitas, punta aguda, pero a millones. Despídanse del pasillo radiactivo. Bueno, vamos para allá. Tres por uno en brechas en la Matrix. Y las nebluzcas del cielo, ojitos, ¿sabes? Con el caloreto. Hoy no busquen nubes normales porque no, hoy no es el día. Aquí quizás sí que lleguen a apreciar la meteorización. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de esta aventura y nos vemos en la parte 4. Más allá de la roca artificial, la última frontera, megalítica. Más exploraciones al pie del cañón en el siguiente vídeo. Les emplazo a verlo. ¡Castilla la Mancha les espera! Cuídense y a por ellos, que son pocos y cobardes. ¡Castilla la Mancha les espera! ¡Castilla la Mancha les espera!